Bueno, vamos a empezar con el folclore, Juan Alberto, ya que mencionaste todos los rubros que a través de mi carrera fui tocando. Y voy a contar con la enorme colaboración del querido y talentoso Chango Farías Gómez. Y la marija. Pablo Damián en bajo. Y el mono Isaurralde en flauta. Y esto lo voy a cantar con una de mis más queridas intérpretes que nos conocemos hace bastante tiempo y me ha grabado desde tiempo atrás, la amada Julia Senko. La zambita es una zamba que han grabado casi todos los conjuntos folclóricos. ¿Vieron esos que vienen como el póker de a cuatro? Casi todos, los chalchaleros, los fronterizos. Y ahora lo vamos a recordar. ¿Es Julia? ¿Cómo no? ¿Te animás? ¿Con letra te animás? Sí, con el machetito, con tu permiso. Venga muchachos, venga. ¿Vanimónos, Señor? Como duele el pensamiento, Desde que no me quieres más Como gitar en el viento Mi cariño se va, se va Como gitar en el viento